Yep, sé lo que están pensando. ¿De verdad no tiraste por el Alter de Da Heng y te esperaste a Fushuan? Pues, a ver, les quiero contar una triste y bonita historia. Cuando empezó el Genshin Impact, yo hacía streams en mi canal principal, en el canal de traducciones. Y en el momento en el cual salió Child y se niqueó Chong Li, literalmente mis palabras fueron Child es una puta mierda y Chong Li. Sí, ahorita los escudos no sirven para nada, pero seguro que más adelante en el juego habrán unos artefactos que hagan que los escudos protejan de todo el daño o directamente le hagan un reward al tema de los escudos porque es posiblemente la mecánica más estúpida del juego. Ese mismo día, digamos que probé por primera vez lo que era tener haters enfermitos. Esos que no te sueltan el brazo, esos que solo insultan, insultan, reportan videos y demás. Que prácticamente eran pues aquellos que ya han tirado por Child, ¿no? Y el tiempo me dio la razón. Child es una putísima mierda, al menos cuando dejé el juego lo seguí haciendo. No sé ahorita cómo está el Genshin Impact, la verdad. Y Chong Li es de los mejores personajes del juego. Bueno, ese feeling que sentí en su día con Chong Li lo siento con Fu Shuan. No sé por qué, pero a ver, confío en la marca Honkai. Y sé que tarde o temprano ese modo en el cual protege al equipo te va a facilitar las cosas. Entonces, vamos a tirar por ella. He hecho unas 30, 40 tiradas al banner de Dan Heng, del Alter. Entonces, este banner no está a cero. Y vamos a ver en cuántas sale. Me voy a poner la canción de la suerte, cómo no. La de siempre, Phoenix, de Metron. Vale, acabo de ver y he hecho exactamente 60 tiradas al Alter de Dan Heng. Y eso que lo tiré sin quererlo realmente. Pero bueno, hay 60 tiradas. Empezamos con la tirada 70. A ver si sale. Vale, pues en las siguientes 10 creo que es cuando sale, ¿no? En el 80. A ver si no sale. Si me saliera un Jepi, yo soy feliz también. Lo que quiero es un tanque. Sí. Vamos a ver. ¿Vamos? ¡Simpity! ¡Let's go! La canción de la suerte, gente. No tengo nada más que decir. Vamos a intentar sacar a cada hora la cosa esta. Pero no me acuerdo cómo se llama. El cono. Primeras 10. Tres. 20. Arenada. 30. no puede ser posible que no vaya a salir bueno últimas 10 que tengo 40 a cuántos tiradas salía el cono a las 50 no al 60 estoy muy seguro he estado ahorrando para la para el cono de bronia pero yo creo que merece la pena 1 2 3 4 sólo por sacar el cono sí porque si no estoy mal es a los 60 también es a los 80 que mamón no es que me va a doler de verdad quería el cono de bronia mira ya que más da que más da igual no voy a hacer tiradas hasta que no salga la susodicha medio la kiana o lo que sea vale entonces ahora sí caigo a las 80 no faltarían 10 para las 80 ok últimas 10 ahora sí voy a cambiar de canción vale voy a poner mi canción favorita de larga no es mi nueva canción favorita en el drop en el drop qué pedazo de rolón todo salió redondo hoy como digo me duele un poquito haber gastado esas esas polvos estelares o como se llamen porque quería el cono de bronia pero bueno no pasa nada ya me hice con el tanque que quería de verdad no sé por qué presiento que esta cosa va a estar estúpidamente rota más rota que ya es eso sí seguro pero de verdad tengo un feeling de que esto va a romper el juego ah 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 ¡Suscríbete al canal!